Cuando desee revisar, agregar, cambiar o eliminar datos de su base de datos, considere la posibilidad de usar una consulta. Al utilizar una consulta puede responder a preguntas muy específicas acerca de sus datos que serían difíciles de responder mirando directamente la tabla de datos. Puede usar las consultas para filtrar datos, realizar cálculos con ellos y resumirlos. También puede usar las consultas para automatizar muchas tareas de administración de datos y revisar los cambios realizados en los datos antes de confirmarlos. Imaginemos que tenemos una base de datos con las tablas clientes, compras y productos. La tabla clientes debería de tener una serie de registros, en este caso tiene tres, con unos campos. Campo de código cliente que sería la clave principal, nombre, apellido, teléfono. En este momento esta tabla es sencilla, podemos ver directamente la información, pero podría tener 15, 20, 30 campos y perfectamente podría tener 1000, 2000, 3000 registros. Localizar información ahí directamente sobre la tabla sería muy complicado, para lo cual deberíamos de utilizar consultas. Como crearíamos una consulta, directamente iríamos a la pestaña crear y elegiríamos el icono nuevo objeto de consulta. Nos mostrará una selección con todas las tablas, con consultas o con ambas. Por ejemplo, vamos a utilizar la tabla clientes. Daríamos en agregar o con doble clic, cerrar y nos mostraría toda la información de campos de esa tabla. En esta consulta yo podría utilizar, por un lado, un solo campo o todos los campos. Podemos coger directamente, seleccionarlo y darle a cortar o eliminar. Por ejemplo, imaginemos que queremos sacar toda la información de la tabla. Ahora, pincharíamos en clientes.Asterisco o en el asterisco. Utilizaría la tabla clientes y queremos mostrar toda la información. Esta consulta se va a guardar, por lo tanto, la cierro, le digo que sí y voy a guardar con el nombre obtener todos los clientes y su información. Se nos ha ejecutado y ya vemos cómo tendríamos aquí la consulta. Lo bueno que tienen las consultas es que, haciendo doble clic, se ejecutarían. O bien, si las seleccionamos, botón derecho, vista diseño. Podríamos modificarlas y trabajar sobre ellas. Una consulta de selección se puede hacer sobre diferentes componentes de una tabla. Por ejemplo, imaginemos que tenemos la tabla clientes. Podríamos hacer una consulta de selección que nos mostrara el código de cliente y el nombre. O bien, nombre, apellidos y teléfonos, etc. Pasemos a hacer un ejemplo. Crear. Nos iremos al icono nuevo objeto consultas. Clientes. Seleccionaremos la tabla clientes y pinchamos en agregar. Vamos a elegir únicamente, por ejemplo, el nombre, apellidos y teléfono. Por lo tanto, nos va a mostrar solamente una parte de esa tabla. Solamente los campos que nosotros hemos seleccionado. Mostrar indicaría que este campo, este campo y este campo se van a mostrar en la consulta. Podríamos cerrar la consulta y guardarla con un nombre. Datos, personales, clientes. Aceptar. Una vez aquí, haciendo doble clic, se nos ejecutaría y nos mostraría únicamente aquellos datos que hemos seleccionado. Nombre, el campo nombre, el campo apellido y el campo teléfono. De todos los clientes que tendríamos en la tabla. Yo puedo editar esta consulta. Botón derecho. Vista diseño. Y puedo indicar. Cuyo nombre, cuyo nombre, un criterio, sea igual, comilla, Félix. Tiene que coincidir exactamente con el nombre, tanto mayúsculas como minúsculas. Le puedo guardar la consulta y puedo ejecutar todos aquellos datos personales de los clientes que se llamen Félix. Haciendo doble clic, me mostrará solamente en este caso hay uno. Si tuviéramos varios clientes que se llamaran Félix, nos lo mostraría. Pasemos a hacer el ejercicio. Imaginemos que vamos a incluir uno más. Tres. Nos está indicando que tenemos duplicado. El código de cliente que debe de ser único. Efectivamente. Lo hemos convertido en pequeñito. Ya tenemos la tabla. Hacemos doble clic. Con sus cuatro registros. Y dos campos que se llaman Félix. Volvamos a ejecutar esa consulta. Doble clic. Y ya nos mostraría todos aquellos cuyo nombre. El campo nombre coincide con el criterio que le hemos indicado. En este caso Félix. Félix.